Hola, un saludo especial a todos los internautas que nos acompañan desde la página de Facebook Primada Visión. Hoy es precisamente un día de victoria. Este domingo los baracuenses acudimos una vez más a los vacunatorios, 69 vacunatorios habilitados en este municipio. Específicamente estoy en esta transmisión en vivo desde el que está ubicado en el círculo infantil Eddie González de la Punta. Ciertamente hay que destacar la organización en este vacunatorio, el papel del personal de la salud, de los facilitadores, del delegado, federistas, federadas, todo en función de que la población reciba con beneplácito esta esperanza que trae Abdala a los baracuenses. Coincide este proceso de vacunación con un importante proceso donde ya comienzan también hacer, en este caso vacunados, los adolescentes de Baracoa, a los cuales también está llegando la esperanza a través de las vacunas producidas en nuestra isla. Hay que destacar el papel de psicólogos, el papel de médicos, el papel de toda la comunidad, que según nos destacaban los facilitadores de este lugar, pues no han esperado que se le avisen en sus casas, han acogido con mucho optimismo y con una actitud positiva esta segunda dosis de vacunación de Abdala. Previo a esto, se ha hecho un trabajo importante en cada comunidad a través también de los medios de comunicación. Lo ha hecho la voz del TOA, lo hemos hecho también desde Primada Visión. Específicamente, también tuve la dicha de poner mi segunda dosis esta mañana y estoy en este salón de espera. Estamos viendo imágenes de los baracuenses que en este momento continúan acudiendo. Es importante destacar que el flujo de personas está muy organizado. Cada uno de los departamentos donde se toman los signos vitales, el contacto con los especialistas también y el momento de la vacunación con un apoyo también afectivo, emocional en ese momento. La cultura se suma a este importante proceso, así que estamos seguros de que Abdala llega no solo como la fuerza de un país, sino como el sueño esperado de un país. Los baracuenses ya llegamos hoy a esta segunda jornada. Estoy agradeciendo a las personas que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Oriente Rodríguez dice saludos y muchas bendiciones. Cuídense mucho. Muchísimas gracias a ustedes también. Saludos a las personas que nos acompañan, que nos siguen y que además dejan sus mensajes. Estoy adelantando que hoy específicamente en vivo estará Primada Visión en una transmisión para el telecentro Solvisión. Así que atención a todos los internautas, a todos los televidentes que nos acompañan. Hoy estaremos en vivo para toda la provincia de Guantánamo analizando la situación epidemiológica muy difícil, complicada que vivimos hoy pero vamos a destacar también los protocolos, la organización. Felizmente tenemos que reconocer que ya han llegado al municipio una veintena de profesionales de la salud que vienen a aportar sus conocimientos, su fuerza, su saber. Dentro de ellos, médicos internacionalistas que cumplían misión en Qatar y en otros países con una marcada experiencia en la lucha contra la COVID-19. Nos están sugiriendo que, por supuesto, también presentemos imágenes de lo que acontece en este momento en Baracoa. Dicen que es muy importante la vacunación. Hay que intensificar las medidas de aislamiento. También nos piden que publiquen lo que vivimos hoy los baracoenses. Lo hacemos, pero lo hacemos también con una óptica de que perfeccionemos además lo que estamos haciendo. Lo hacemos también con la esperanza de que el sistema de salud en Baracoa no podemos verlo como un ente aislado. Es algo multifactorial. Todos los factores, todos debemos unirnos y unirnos también desde casa en esta lucha contra la COVID-19. Bueno, alguien en este caso, a Adriana y Cap Guantánamo, dice Baracoa no está sola. Por supuesto que no. Baracoa no está sola y los médicos cubanos ya están respondiendo, están haciendo su presencia. Destacamos también la llegada de intensivistas a nuestro municipio. Destacamos que hoy Baracoa, este municipio, cuenta con todo el medicamento para combatir la COVID-19. Muchas veces culpabilizamos los mecanismos que fallan, digamos, desde el sector de salud, desde la atención primaria y ciertamente hay muchas cosas que debemos perfeccionar. Lo que lamentablemente también hay que reconocer que existe mucha indisciplina, existe mucha indolencia por parte también tal vez de muchos baracoenses que sabiendo que tienen sintomatología todavía están en las calles, de personas que sabiendo que teniendo que estar aisladas todavía están en las calles de personas que lamentablemente todavía se niegan a estar en los centros de aislamiento. Sé que hay muchas cosas que perfeccionar. Hoy los medios de comunicación también estamos trabajando en esas aristas. Quienes ven nuestros espacios lo saben, que tienen una mirada crítica, pero con la esperanza, porque a Baracoa somos todos y a Cuba y a Baracoa hay que ponerle corazón. Estamos haciendo un llamado también a la disciplina. Estamos haciendo un llamado también al cumplimiento de todas las medidas higiénico-sanitarias. Ciertamente también hacemos un llamado a las personas que no han acudido a sus vacunatorios, a las personas que tal vez todavía incluso no llevan la primera dosis de Abdala en su cuerpo a que asistan. Un probado nivel de efectividad, 92.38% de Abdala, más del 92% tiene esta vacuna que llega como una dosis de esperanza. Muchas veces el temor, muchas veces las dudas por los niveles de efectividad puede que generen que las personas no asistan al vacunatorio, confíen, por supuesto, llega Abdala como una dosis de esperanza. Pedro Pérez, un saludo a ti también. Dice saludos hermano, un abrazo y muchas bendiciones para toda la gente linda de Baracoa. A ti también, amigo y colega. Un saludo especial desde la ciudad más antigua de Cuba. Una ciudad que hoy apuesta por la vida, una ciudad que se complejiza ciertamente epidemiológicamente, una ciudad donde alarman los casos, alarman tal vez muchas personas el nivel de información, los fallecidos, pero ciertamente también hay que destacar el accionar que ya se está haciendo visitas gubernamentales. Tenemos acá en el municipio también directivos del Ministerio de Salud Pública. Se está organizando en funcionamiento total la mesa de coordinación para que los casos, una vez que sean diagnosticados, acudan también a los centros de aislamiento. Pienso que ahí también está la clave en la cual está trabajando el municipio en que las personas apenas sean diagnosticadas positivas, inmediatamente sean aisladas. Y hacemos un llamado a que las personas acudan a las consultas de infecciones respiratorias, sobre todo sin sintomatología, con todas sus pertenencias para ser trasladadas a los centros de aislamiento que haya habilitado en el municipio. Informábamos desde la televisión que próximamente serán abiertas nuevas capacidades en centros de crecimiento en esta villa cubana. Lo cierto es que le estoy convocando a usted y a los suyos a que continuemos con responsabilidad, a que continuemos sobre todas las cosas con una dosis de optimismo, a que declaremos cosas positivas sobre nuestra villa, sobre nuestra ciudad. Por supuesto, instamos al sector de salud pública, instamos a las personas que hoy están atendiendo pacientes a hacer lo que mejor nos toca. Sé que tal vez debemos trabajar mucho más. De hecho, hay que hacerlo en la organización de todos estos procesos. No estábamos preparados para una pandemia de esta magnitud. Yo lo decía, es una especie de gigante golea contra David, pero ciertamente hoy podemos anunciar que se anuncian y se organizan mucho más los protocolos y la atención a los pacientes. Estaremos totalmente en vivo hoy desde las 2.30 minutos, desde Primada Visión en Transmisión para Solvisión. Los teléfonos habilitados en el estudio, el 21-64-11-28 y el 21-64-12-99. Miren, su duda, su inquietud, la denuncia que usted desea hacer, lo que usted considera, eso hágalo saber a la televisión. Nosotros nos decimos a los directivos que nos acompañan y seguramente usted va a encontrar una solución a ese problema que hoy le está afectando. Lo más importante es la vida, preserve la vida, porque eso es una virtud y es lo que debemos perpetuar. Quédese en casa de ser necesario, pero hoy, si le toca su segunda dosis de Abdala, acuda al vacunatorio. Un llamado que le estamos haciendo desde Primada Visión. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado en directo con nosotros. Así que, por favor, le estamos invitando también a que nos acompañen hoy. Muchísimas gracias a la Jenny Lambert-Durán, a Rogelio Antonio Noa, a Janelis Chávez, otras que nos hacen llegar sus comentarios. Por supuesto, a Henry Díaz Mosqueda, a Pedro Pérez una vez más, Rosalina. Gracias a ustedes por acompañarnos, incluso por los mensajes que dejan, nos ayudan a perfeccionar las cosas que se hacen. No olviden que todos somos Cuba y apostamos por la vida. Muy buenos días desde la ciudad más antigua que hoy está en pleno proceso de vacunación de Amala.